Yo, por él, decía que estaba fuera de tema. Si yo hubiera sido el primero, seguramente algún consejero hubiera dicho está fuera de tema. Ahora, como todos se fueron del tema, tienen pruebas de parte, yo también. Pero sí, no hay tema. ¿De dónde? Por favor. No, por eso no hay tema. Ahora voy al tema. Ahora voy al tema. No hay tiempo tampoco, señor presidente, para que... Ahora, no sé, por cuando hablan, por su favor, no tengo miedo. No, no tengo miedo, porque no habrá cuatro horas. No dejen hablar de los temas del presidente. No hay los reloj para ustedes y otros. Por favor, podemos hacer silencio, por favor. Ahora, ya hay nada que decir. Llevan temas. No, yo no voy a llamar a la policía. Para mí, con los más seguridad y con los menos policiales. El tema no es nuevo. Hace diez años está el tema de la alcaldía de la muerte. Hace diez años.